¿Qué tal amigos? A veces podemos no entender al cristianismo porque va en contra de lo que el mundo nos está enseñando o de lo que a veces nuestro egoísmo está buscando. Hoy Jesús nos dice que no podemos buscar los primeros puestos, porque la lógica del reino de Dios no es esa. La lógica del reino de Dios es el servicio, es la entrega desinteresada, llena de amor y con humildad. Y cada vez que buscamos una gloria humana nos estamos alejando de la gloria divina y eso no lo podemos permitir porque Dios nos invita a tener los primeros puestos en el reino de los cielos, pero solamente a condición de que busquemos los últimos por aquí. Esto no es simplemente humillarse, esto es ser quienes somos, servidores. Hemos sido destinados a este mundo para ayudarnos entre todos. Imagínate si todos nosotros nos dedicáramos a servirnos, ¿cómo sería este mundo? Un mundo muy distinto, no estaríamos buscando resaltar a base de mentira, a base de engaños, a base de violencia, sino buscando siempre servir la humildad y el amor. Soy el Paradolfo, te invito a seguirme por YouTube, búscame precisamente como Padre Adolfo, recen por mí, que yo rezo siempre por ustedes. Bendiciones.